¡Ey! Soy Mark Miller y hoy estoy aquí con la pedazo de pasiva de Juan Masauro. ¡Hola chicos! No, no voy a ver pasiva durante la cámara. Pues hoy les traemos el ¿Qué tengo en la boca challenge? Tengo que meter cosas en la boca. ¿Sí? ¿Sí? Con lo que te encanta a ti, ¿verdad? ¡Uy sí, qué bien! Mark, tengo miedo, ¿vale? Tengo mucho miedo. Cierra. ¿Tú sabes a algo conocido? Estiles un poco la boca seca, ¿no? ¿Un poco? ¿A que vas a un mesquic? ¡Sí! Dame un teléfono de la cocina para la boca. ¿Esto qué es? Esto es algo que se come y a veces la gente lo usa para otras cosas, pero normalmente se come, ¿vale? Venga. Y es que hay en la boca mucho, mucho, mucho. ¡Abre la mano! ¡Venga! Ponle un poco más. ¡No voy a tocar! ¿Sabes lo que es? ¡Ah! ¡Un pepino! ¡Un calabacín! ¡Sí! ¡Un calabacín! ¡Toma! ¡Sabía! ¡Venga! ¡A este puede que te guste o puede que no! A lo mejor tengo alergia. Espera, voy a poner una cuchara. ¡No veo una mierda, ¿vale chicos? ¡Venga! A ver, se va a la cámara. ¡Que viene el avión! ¡Aaah! 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 Tiene que traer un sabor que te recuerde a algo. ¿No te gusta? ¡Es un potito! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Me acaba de venir toda la infancia a la cabeza! ¡No mamá! ¡No me pegues! El siguiente ya es más asqueroso, ¿vale? Este sí que si quieres no te lo traes mejor. De hecho no. De hecho es tóxico. De hecho es fine, ¿vale? De hecho es lejía, ¿vale? Me siento como la película del ojo de Julia, ¿sabes? Me da muchísimo asco. ¡Me da, me da! Ahora la boca. Tiene que hacer para atrás, para atrás. ¿Qué es esto? No sé lo que es. Espera, pon un poco más. ¡Qué asco! No sé lo que es. ¿Es jabón? No sé lo que es. No, en serio. Te lo juro. Ni por la textura, ni por nada. Es espesito. Es líquido, espesito, es como un jarabe de algo. ¿Qué es? Es huevo. Huevo crudo. ¡Qué asco! ¿Es que era huevo? Sí. Y ahora sí que es el último. El último ya es bueno. A mí me encanta, ¿vale? El último. ¿Es otro fresco de huevo? Tienes que saber lo que es esto. ¿Es queso? ¡Oh! ¡Pues es el fresco de huevo! ¡Pues! 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 Cuatro vecinos. Tío, te has metido esto en la boca, ¿sabes qué asco? ¡Qué asco, Mar! ¡Te has pasado! ¡Que yo nunca me meto huevo en la boca! Bueno, ya está aquí el challenge. Hemos hecho otro en mi canal. Hemos hecho una cosa super guay en mi canal. Ahora sabe a huevo. ¿Ves? Ahora sabe a huevo. ¡Has hecho huevo! ¡Venga! ¡Hemos hecho un vídeo super guay en mi canal! Que podéis pasaros pinchando en su cara o lo dejaremos aquí abajo en la cajita de descripción. O quizá no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ya está. Eso es todo. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!